A la barbería regresa el jefe de la oposición en Colombia, el primer editorialista nacional, tema obligado semanalmente, Carlos Alonso Lucio. Bueno, ¿quién va a reemplazar en la presidencia del Senado a este tipo, Roy Barreras? William, me parece que tocas un punto que es fundamental y es con todo lo que el país ya conoce, con todo lo que el país ha visto en los últimos días. De ninguna manera el Congreso puede elegir a un presidente del Senado del pacto histórico. A propósito de que el Consejo de Estado sacó a Roy Barreras, están por elegir un nuevo presidente del Congreso. Creo que todas estas revelaciones que ha hecho Benedetti sobre la corrupción que invalida la campaña presidencial y los procesos judiciales que indudablemente vienen en el Congreso de la República. El presidente del Congreso no puede ser ni parte del pacto histórico que es el partido del presidente, ni parte de la bancada del pacto histórico que fue elegida en el mismo tren, en la campaña gemela de esa campaña ilegítima y corrupta de Petro. El Congreso de la República tiene una serie de funciones legislativas, tiene una serie de funciones de control político y deben recordar que también tiene una serie de funciones jurisdiccionales. Se vienen unos procesos judiciales con pruebas enormes contra Petro y contra Francia Márquez y contra la elección presidencial. De hecho ya está presentada en la Cámara de Representantes una demanda de un juicio político que presenta un abogado importante el doctor Abuchaybe, experto en derecho electoral, en la demanda en la que él presenta pruebas documentales de que esa campaña violó los topes de gastos. Si eso ocurre, como ocurrió y lo prueban allí, lo que dice la Constitución y la ley es muy simple, se anula la elección y tiene que haber la convocatoria a la elección de un nuevo gobierno. Es decir, Petro debe salir de la presidencia y la señora Márquez debe salir de la vicepresidencia. Eso es un proceso que, repito, forma parte no solamente de las competencias y de las funciones constitucionales de control político, sino jurisdiccionales. Allí va a tener que funcionar la comisión de acusaciones, allí tendrá que decir la plenaria de la Cámara de Representantes y naturalmente el Senado de la República. Luego tiene que existir al frente de la institución del Congreso, como al frente de la comisión de acusación, la revisión de su propia composición. Me explico mejor. Me parece que sería muy bueno que los abogados reflexionarán sobre si, por ejemplo, los miembros del pacto histórico de la comisión de acusaciones no deben declararse impedidos para asumir el conocimiento de ese caso. Por una razón muy simple, porque es que si uno observa los hechos, la campaña de Congreso del pacto histórico fue una campaña gemela, íntimamente gemela de la campaña presidencial de Petro. De hecho, basta revisar los analistas que hablan de que esa campaña, esa lista del pacto histórico fue jalada directamente por la campaña presidencial de Petro. No solamente por Petro como persona, sino por la estructura de campaña de Petro, sus recursos económicos, sus cuadros de campaña, sus estrategias comunicacionales, sus estrategias financieras. Luego, que no vengan los parlamentarios del pacto histórico a decir, no, es que una cosa era la campaña presidencial y otra cosa la campaña congresional. Eran una campaña con dos vehículos que se combinaban estratégicamente. Luego, la elección, en términos reales, de la bancada del pacto histórico está directamente comprometida con todos los hechos fraudulentos y corruptos que hoy el país conoce de la campaña presidencial. Tenemos, tenemos un gobierno espúreo. Absolutamente ilegítimo. Por eso, por eso insisto, William, me parece que hay que pedirles al doctor Vargas Lleras, jefe del cambio radical, al expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático, a la doctora Dilian Francisca y su partido de la U, al doctor Gaviria y el Partido Liberal, al doctor Fincho Cepeda del Partido Conservador. En fin, esos partidos tienen que, por favor, deponer sus intereses y deponer sus diferencias para asumir, garantizar ese nivel de credibilidad básica que va a requerir todo ese proceso judicial que, sin lugar a dudas, adquiere todo el protagonismo y toda la importancia en este momento del país. No solamente por temas de justicia objetivas que existen, sino porque hay otro tema de realidad. Y es que Colombia, y eso he venido insistiéndolo en mis escritos, es evidente que Colombia no aguanta ni su democracia, ni su economía, ni su clima psicológico y social tres años más de gobierno de Gustavo Petro. No, usted es libre. Es decir, es imposible. Es decir, repito, no lo aguanta la democracia, entre otras cosas, porque me parece que hay que hacer otra claridad, William. Este no es un mal gobierno. Colombia es experto en aguantarse gobiernos regulares y malos. Este es un gobierno destructivo. Este es un gobierno que no solamente no hace bien lo que tiene que hacer bien, sino que tiene una serie de políticas para acabar con cosas que hay, como la constitución, como la democracia, como la economía, como la arquitectura energética del país, como el prestigio elemental de las relaciones internacionales, como el proceso que he venido denunciando de la milicianización del país. En esto, repito, tenemos un tema de urgencia nacional. Y es que mientras estamos discutiendo las reformas, esas reformas irracionales, desde todo punto de vista que presentó el gobierno Petro en el Congreso, mientras estamos discutiendo escándalos y hechos impresentables como estos, las milicias sí siguen creciendo su influencia territorial y su control territorial en distintas partes del país. Es decir, estamos viviendo un vertiginoso deterioro de la seguridad de la gente, de la seguridad en los territorios, de la seguridad en las ciudades. Cuando uno habla del aumento exponencial de la extorsión en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en Cali, para no hablar de los territorios que ya están prácticamente invadidos por las milicias, por las milicias de Mordisco y por las milicias del Clan del Golfo y por las milicias, inclusive por las guardias indígenas que ejercen verdaderas tiranías en los territorios indígenas, por lo que llaman las guardias campesinas que no pasan de ser las guardias armadas por las FARC desde hace años. Las tales guardias cimarronas, el copamiento de barrios enteros por las tales primeras líneas que para Petro son el ejemplo de la juventud colombiana. No, por Dios. Es decir, creo que son conciencias que tenemos que ir acumulando dentro de un ejercicio de la conciencia ciudadana. Yo creo que hay un tema que es muy importante, William, y es el tema de gestar en Colombia un gran movimiento cívico. Frente a ese crecimiento exponencial de las milicias, ese proceso de milicianización del país, que a través de formas violentas y rituales milicianos copan territorios, desplazan a la sociedad civil, imponen tiranías. Nosotros no tenemos una opción distinta que oponerle un gran movimiento ciudadano cívico que los enfrente. Eso es lo que tenemos que construir. De hecho, los colombianos tenemos que reconocer con mucha claridad que esta crisis y esta degradación que estamos viviendo es el fruto de errores gravísimos que ha cometido la dirigencia política en Colombia en los últimos años. Petro podríamos decir que también es el resultado de un momento de desesperación y dolor de un gran sector de la sociedad colombiana. Luego, no se trata de que Petro se vaya para volver al pasado, sino de que Petro se vaya para que Colombia pueda emprender su futuro, rectificando errores del pasado y mirando una perspectiva distinta. Y eso no lo podemos hacer si no somos capaces de construir una base de educación, de conducta, de cultura cívica sobre la cual vivir de una manera distinta la democracia. Por eso creo que es imprescindible avanzar en la construcción de ese movimiento cívico, de un nuevo liderazgo cívico, independientemente de los partidos a los que pertenezcan o de que no pertenezcan a los partidos, pero sí lograr un liderazgo de empresarios, de estudiantes, de académicos, de gente de la cultura, de ciudadanos, emprendedores de diferentes partes del país para ir configurando ese liderazgo sobre el cual tendremos que entrar a la reconstrucción de la democracia colombiana y a la reconstrucción de la seguridad en distintas regiones del país y en distintas ciudades. Y creo que eso lo tenemos que hacer a través de una acción ciudadana, del ejercicio de esos derechos que tiene nuestra Constitución y que están consignados en los mecanismos de participación democrática, de participación ciudadana. Si nosotros hacemos eso, salvamos al país. Esto es entre quienes quieren milicianizar a Colombia y quienes queremos ciudadanizar a Colombia. Creo que el reto que tenemos es ese y tenemos que afrontarlo. Ahora hablaba cuando venía para acá con Alejandro Ramírez y me decía que estamos viviendo la verdadera crisis institucional que Colombia está viviendo lo peor de lo peor. ¿Cómo le vamos a hacer frente a eso? Porque tenemos que tener elementos de juicio para enfrentar toda esta catástrofe que nos está creando el señor Petro. A ver, yo creo que hay, para empezar desde el punto de vista del individuo, de la persona, que definir su posición frente a esta crisis institucional. Están quienes la miran sencillamente diciendo mire, este país definitivamente se desfondó. Así es. La realidad es que tenemos un país inviable. La degradación del liderazgo político y la degradación del gobierno y la degradación de las instituciones son muy graves. Pero también podemos mirar otra forma de aproximarnos a ella. Y es, es tan grave que estamos tocando fondo. Y no tenemos una opción distinta que echar para arriba. Lo primero que tenemos que hacer es que Petro salga de la presidencia. Eso sí no tiene discusión. Ese cuento de que dentro de tres años aguantémonos a Petro y vamos a unas elecciones y lo derrotamos en tres años Petro acaba con la democracia y acaba con la economía. Es decir, esa versión de que nos aguantemos a Petro tres años entre otras cosas porque desde el punto de vista de la justicia sería injusto con Colombia aguantarse a Petro tres años. Están todos los elementos jurídicos las pruebas para demostrar que su elección fue una elección ilegal ilegítima espúrea que no debe estar al frente del gobierno colombiano. Luego, tenemos que adelantar esas acciones institucionales para que Petro salga de la presidencia de la República. no solamente porque es lo justo, es porque es lo que el país necesita. Yo te hago algunas preguntas, William. Sí. ¿Tú crees que nosotros recuperaremos la democracia en territorios extensos como el Cauca, como el Pacífico Nariñense, como Chocó, como el Bajo Cauca, como Urabá, como Catatumbo, como los Llanos Orientales, con Petro? ¿Tú crees, William, que con Petro en la presidencia de la República nosotros podremos recuperar una actitud activa de las Fuerzas Armadas Constitucionales para que enfrenten el crimen y la milicianización? No. ¿Tú crees que con Petro en la presidencia de la República Colombia puede rescatar el rumbo de construir una seguridad estratégica en materia de las energías que requiere el desarrollo de la economía del país? No. ¿Tú crees que con Petro en el gobierno nacional vamos a recomponer la confianza que se requiere para que los empresarios emprendan e inviertan en el desarrollo del país? No. ¿Tú crees que con Petro vamos a frenar el proceso de ideologización de la justicia y vamos a empezar a recomponer una justicia que se oponga a la impunidad? No. Luego sabemos que todo lo importante que Colombia tiene que comenzar a hacer en serio pasa porque Petro deje de ser presidente de la República y a partir de ahí miremos los procesos de educación y cultura cívica que el país necesita los procesos de rectificaciones económicas urgentes que frenen la inflación y nos permitan reactivar la confianza de la economía los procesos que nos permitan reactivar unas fuerzas armadas constitucionales que defiendan la vida honra de los ciudadanos y que se enfrenten a las milicias no que estén manicruzadas y paralizadas por órdenes presidenciales y están sobre la mesa todos los elementos y las pruebas que demuestran que en justicia en derecho el señor Petro y la señora Francia Márquez no deben seguir ejerciendo el gobierno colombiano deben irse son los dos claro es la fórmula todo el mundo mucha gente me responde a los artículos que escribo pero ¿qué pasa si se va Petro y queda Francia Márquez? no, aquí estamos hablando de la elección de los dos porque la una y la otra iban en el mismo carro en que compraron y compraron iban con gasolina robada en ese carro ese carro no tenía por qué andar las carreteras de la política colombiana tiene maniatado el ejército tiene maniatada la policía no hay que hacer mire ¿cómo vamos a recuperar nuestras fuerzas militares? con Petro por eso le decía mire Petro se sale del molde y de los parámetros de lo que podríamos denominar los malos gobiernos porque este es un gobierno además destructivo que tiene políticas destructivas mire no nos equivoquemos William Petro tiene solamente dos obsesiones desde el punto de vista político uno acabar con la constitución del 91 así es y lo ha dicho si usted lee del libro ese autobiográfico que sacó para la campaña presidencial un capitulito pequeño que se llama la constitución del 91 Petro dice que la constitución del 91 es una constitución neoliberal y que es una constitución neoliberal porque según el Navarro y el M19 traicionaron a la revolución y al pueblo de miedo a que el ejército asesinara al M19 como asesinó a la UP en palabras de Petro y dice Petro que Navarro le tuvo miedo a que supuestamente el ejército invadiera la constituyente con tanques y que Petro dice hubiera preferido que se hubieran metido los tanques a la constituyente con tal de que el M19 hubiera salido a convocar al pueblo a la calle para hacer la revolución luego en términos reales para Petro la constitución del 91 no es una constitución democrática moderna garantista como lo creemos nosotros sino que es una constitución fruto de una traición y es una constitución neoliberal usted sabe que para Petro decir neoliberal es peor que mentar la madre así es y hay una segunda realidad y es que Petro considera que el mayor problema que existe es el cambio climático que amenaza con la vida sobre el planeta y que el culpable del cambio climático es el capitalismo entonces Petro para Petro lo primero es destruir la constitución del 91 y la democracia y destruir la economía que él llama capitalismo luego su estrategia es una estrategia destructiva nosotros no podemos permitir que este país que contra viento y marea con todos los esfuerzos hemos logrado construir históricamente venga un personaje que además no debiera estar ahí que además llegó mediante una campaña fraudulenta a destruir la construcción histórica del país eso es así de simple mejor dicho el tipo no estaba preparado para asumir las riendas de Colombia para empezar nunca lo estuvo nunca lo estuvo y eso no era un secreto por eso me sorprende tanto ver el grado y esta es una reflexión que invito a hacer con mucho cuidado ver el grado de fariseísmo de la izquierda fundamentalista en Colombia y del pacto histórico porque mire nada de lo que está ocurriendo hoy no lo advertimos y no lo sabían esos mismos dirigentes del pacto histórico ellos sabían cómo era Petro como persona conocían de sus conductas personales conocían de la deslealtad con su propia gente lo habían visto como lo vio todo el país contar plata mala vida en unos en unas bolsas plásticas filmadas conocí esa izquierda la historia de Petro traicionando y jugándole trampas a Carlos Gaviria Díaz falsificando actas falsificando actas del polo democrático sabían que Petro era una mala persona sabían que tiene conductas de desequilibrios nerviosos emocionales y mentales lo sabían los que leyeron el libro de Petro y conocíamos la historia habíamos visto la cantidad de mentiras de embustes que Petro dice en ese libro y con todo y eso por codicia por poder que es una de las formas de la corrupción salieron a ayudar a engañar a medio país para que votara por Petro que no vengan entonces a decir ahora el cuentico de que es que el problema que tienen es que unos politiqueros como Benedetti y como Barreras llegaron y acabaron con el proyecto de izquierda no más farisea es la propia izquierda que sabiendo cómo era Petro a nombre de un supuesto cambio ayudaron a engañar al país y a meter a los colombianos en la crisis moral económica institucional en que estamos hoy por eso insisto de ninguna manera ni por razones morales ni por razones políticas ni por razones judiciales el Congreso de la República puede elegir a un presidente del Senado del Pacto Histórico tiene razón la alcaldesa de Bogotá es lo único yo creo que en esa afirmación tiene la razón sí porque ella le salió al encuentro bueno ojalá rectifique sí ojalá rectifique yo creo que este es el momento de rectificar y me parece que debieran salir esos dirigentes y esos partidos que apoyaron a la presidencia Petro por ejemplo la doctora Claudia López que fue salir a reconocer fundamental claro es decir ellos salieron a apoyar a Petro y el día que ganó Petro salieron a celebrarlo como si fuera una segunda versión del 20 de julio una cosa por el estilo así fue me parece que bienvenida a la rectificación claro que sí pero que nos digan si ellos no tenían ya elementos y síntomas y conocimientos de Petro suficientes como para no haber participado de esa conspiración contra el país que fue convencerlo de que votaran por Petro doctor Carlos Alonso que estaría hoy pensando si estuviera vivo Carlos Pizarro León Gómez al ver a su hija haciendo lo que está haciendo mire William esa izquierda que se congrega en el pacto histórico es una izquierda tremendamente farisea y mentirosa ellos sabían cómo era Petro ellos lo habían visto contar billetes en bolsas plásticas ellos lo habían visto traicionar y trampear a Carlos Gaviria ellos lo habían visto ejercer corrupción y trampa en el desarrollo de su vida política ellos conocían las conductas personales de Petro usted cree que un Carlos Pizarro o un Álvaro Fallada o un Jaime Bateman le hubieran pedido a Colombia que votara por una persona de las características morales psiquiátricas y políticas de Petro nunca imposible eso es imposible eso es un engaño al país Pizarro nunca hubiera dicho de hecho ni miraba a Petro en el M19 o sea que por favor no engañen al país eso es una inmoralidad lo despreciaba no lo tenía no existía no lo tenía en cuenta esa es la verdad para que ahora vengan a decir que es que la historia nuestra del M19 tiene que ver con esto no exactamente no tiene que ver con esto yo no creo o estoy convencido de que un Pizarro un Fallada o un Bateman nunca le hubieran dicho a Colombia que votaran por una persona como Petro doctor Carlos Alonso Lucio que delicia escucharlo no gracias por estar usted primer editorialista del país jefe de la oposición en Colombia no 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 un ciudadano más que escribe no usted lo que dice es un berraco felicitaciones muchas gracias por esta invitación William siempre es un placer estar en tu barbería esta casa es suya muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¡Suscríbete al canal!